En esta oportunidad quiero pedirte, este 7 de octubre son las elecciones regionales y municipales. Elige bien, estudia tus candidatos y sus propuestas, averigua sobre su vida, si tiene antecedentes, si no tiene audios, si no está denunciado por corrupción, si tiene negociados bajo la mesa o está cuestionado, porque si tenemos políticos de esa calaña, esto es lo que sucede. Obras abandonadas. Al final los únicos responsables son ellos y los afectados somos nosotros, el pueblo y el medio ambiente.